Ay, espera Ay, espera un poco, un poquito más Quiero llenarme de esta felicidad Espérame un poco, un poquito y un poquito nada más Me borrillo sin más Ay, espera un poco, un poquito más Espera Que aún me quedan alegrías para aparte Tengo mil noches de amor que rebalarte Te doy mi vida Cambio de quedarte Espera Yo no tendría mañana si te fuera Y hasta me permito que tu amor mintiera Te adoraría aunque tú no me quisieras Ay, espera un poco, un poquito más Ay, quiero llenarme de tu felicidad Espérame un poco, yo te pido y un poquito y un poquito nada más Me moriría sin más Ay, espera ¡Va, baila! 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 ¡Gracias!